Unos minutos con el Espíritu Santo, hoy lunes 14 de agosto, por Monseñor Víctor Manuel Fernández. El Evangelio nos enseña a amar como Jesús amó, y nos pide que amemos hasta el extremo. Pero es imposible lograr eso con nuestras propias fuerzas. Nuestros sentimientos y nuestras necesidades nos llevan a estar siempre pendientes de nosotros mismos, pensando en nuestros propios intereses. Solamente el Espíritu Santo puede sacarnos fuera de nosotros mismos, para dar la vida por los hermanos si es necesario. Solamente el Espíritu Santo puede darnos esa capacidad tan bella. Así lo vemos en el martirio de San Maximiliano Kolbe, que hoy celebramos. San Maximiliano María Kolbe nació en Polonia, de padres muy pobres. Ingresó a la Orden Franciscana y fue ordenado sacerdote. El 17 de febrero de 1941, fue conducido al campo de concentración de Auschwitz. Tras el escape de un preso, la policía decide dar un escarmiento. El padre Kolbe ofreció su vida por la de un compatriota. Murió en un calabozo, alabando al Señor entre cánticos y consumido por el hambre en 1941. En el campo de concentración de Auschwitz, no solo murieron muchos hermanos judíos. También fueron sacrificados por los nazis algunos cristianos, entre ellos el sacerdote Kolbe. Él evangelizaba con todos los medios posibles, incluyendo las publicaciones y la radio, y soñaba con producir películas cristianas. También estuvo evangelizando cinco años en Japón. Luego de regreso en Polonia, los nazis destruyeron su imprenta, y lo llevaron preso al campo de concentración. Con su ejemplo y su palabra, consolaba cada día a los demás presos. Les ayudaba a rezar. Apaciguaba los ánimos alterados. Su vida pudo culminar de esa manera, porque toda su existencia fue una entrega generosa, gota a gota, y lo preparó para pensar en los demás hasta entregar la vida. Su testimonio más elocuente y singular, fue la ofrenda de su vida en lugar de otro prisionero. Cuando llevaban a morir al sargento Gajoc Nix, Maximiliano escuchó que tenía cinco hijos, y se ofreció para morir en su lugar. Entonces lo sometieron a morir de hambre junto con otros nueve presos. Maximiliano fue acompañando a cada uno a morir en paz. Finalmente murió también él. Aquel sargento asistió después a la beatificación del que le había salvado la vida. A lo largo de la historia encontramos pocos testimonios de amor fraterno tan bellos y generosos como el de Maximiliano. Este es sin duda el aspecto del Evangelio que él ha reflejado más clara y luminosamente. Que lo vemos en Juan capítulo 15 versículo 13, que nos dice Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. O en Juan capítulo 15 versículo 17, que nos dice Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Ese fruto de amor fraterno que el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros, se produjo con abundancia en la entrega total de Maximiliano. Sería bueno pedirle insistentemente al Espíritu Santo que cure nuestros egoísmos y comodidades, para que seamos capaces de amar de ese modo tan luminoso. Oremos Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste, tú, a quien se llama Paráclito, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, tú eres el dador de los siete dones, tú eres el dedo de la mano de Dios, tú eres la promesa del Padre, pones en nuestros labios las palabras, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo, aleja al enemigo de nosotros, danos pronto la paz, muéstrate siempre nuestro guía, que evitemos todo lo nocivo, haz que por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo, a Dios Padre sea la gloria, al Hijo resucitado de entre los muertos, y al Espíritu paráclito por los siglos de los siglos, Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama mi corazón y enciende en el fuego de tu amor, dígnate escuchar mis súplicas, y envía sobre mí tus dones, como los enviaste sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Espíritu de verdad, te ruego me llenes del don de entendimiento, para penetrar las verdades reveladas, y así aumentar mi fe, distinguiendo con su luz lo que es del bien o del mal espíritu. Espíritu sempiterno, te ruego me llenes del don de ciencia, para sentir con la Iglesia en la estima de las cosas terrenas, y así aumentar mi esperanza, viviendo para los valores eternos. Espíritu de amor, te ruego me llenes del don de sabiduría, para que saboree cada día más con qué infinito amor soy amado, y así aumente mi caridad a Dios y al prójimo, actuando siempre movido por ella. Espíritu santificador, te ruego me llenes del don de consejo, para obrar de continuo con prudencia, eligiendo las palabras y acciones más adecuadas a la santificación mía y de los demás. Espíritu de bondad, te ruego me llenes del don de piedad, para practicar con todos la justicia, dando a cada uno lo suyo, a Dios con gratitud y obediencia, a los hombres con generosidad y amabilidad. Espíritu omnipotente, te ruego me llenes del don de fortaleza, para perseverar con constancia y confianza, en el camino de la perfección cristiana, resistiendo con paciencia las adversidades. Espíritu de majestad, te ruego me llenes del don de temor de Dios, para no dejarme llevar de las tentaciones de los sentidos, y proceder con templanza en el uso de las criaturas. Divino Espíritu, por los méritos de Jesucristo y la intercesión de tu esposa María Santísima, te suplico que vengas a mi corazón, y me comuniques la plenitud de tus dones, para que, iluminado y confortado por ellos, viva según tu voluntad, muera entregado a tu amor, y así merezca cantar eternamente, tus infinitas misericordias. Amén. Oración a San Maximiliano Colbe Oh San Maximiliano María, fiel seguidor del pobrecito de Asís, que encendido en el amor de Dios, has pasado tu vida en la asidua práctica de las virtudes heroicas, y en las santas obras del apostolado, vuelve tu mirada a nosotros, tus devotos, que confiamos en tu intercesión. Tú, que irradiado por la luz de la Virgen Inmaculada, atrajisteis innumerables almas hacia los ideales de santidad, llamándoles a toda forma de apostolado, para el triunfo del bien y la propagación del reino de Dios. Obtenos la luz y la fuerza para obrar el bien, atrayendo muchas almas al amor de Cristo. Que en perfecta imitación del divino Salvador, has alcanzado tan alto grado de caridad para ofrecer, en sublime testimonio de amor, tu vida para salvar aquella de un hermano prisionero. Intercede ante el Señor por la gracia que confiadamente te pedimos. Y animados por el mismo ardor de caridad, podamos también nosotros, con la fe y las obras, dar testimonio de Cristo ante nuestros hermanos, para alcanzar junto a ti, la posesión beatificante de Dios, en la luz de la gloria eterna. Amén.